Estas son las noticias de seguridad. El municipio de San Salvador ha reducido los homicidios en un 48%. Al cumplirse dos meses de iniciado el fortalecimiento de la seguridad y la prevención en San Salvador, los informes indican que de enero al 19 de noviembre de este año se reportan 209 hechos de violencia, es decir, 190 menos en comparación con el 2016, que registró 399. Elementos policiales del 9-11 se desplegaron en la terminal de Occidente en San Salvador, donde realizaron registros preventivos de personas sospechosas a fin de evitar el accionar delincuencial y garantizar la seguridad de la ciudadanía. En San Salvador fue capturado Oscar Mayora por el delito de estafa. Según denuncias, el sujeto engañaba a sus víctimas para que realizaran depósitos bancarios a cambio de obtener visas de trabajo canadiense, documentación que jamás les fue entregada. Personal del Departamento de Prevención de la PNC de Sonsonate inauguró la Escuela Abierta para la Convivencia 2017, la cual atenderá a 200 niñas, niñas y jóvenes de cuatro centros educativos de la zona. Tras un operativo en Santa Ana, más de 20 sujetos fueron detenidos por los delitos de homicidio, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito y posesión de droga, agrupaciones ilícitas y otros. Estas fueron las noticias de seguridad.